Te traigo la mejor versión para jugar a Metal Slag en Ultra HD en el emulador de PPSSPP. Al final del video, dejaré la configuración necesaria. Se requiere un Snapdragon 855 y 8 GB de RAM debido a que esta configuración y calidad Ultra HD necesitan muchos recursos. Pero la experiencia es increíble, dándole una mejor vista a este juego arcade. Si quieres el juego y el emulador, suscríbete al canal, es el único requisito. En los comentarios dejaré un enlace a un grupo. Si eres un aficionado a este juego y buscas la mejor calidad para revivirlo, esta es la mejor opción posible. En este canal siempre te daré las mejores versiones y consejos sin engañar en los títulos. Saludos. 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 ¡Ok! ¡Thank you! ¡Ok! ¡Ahhh! ¡Aah! ¡Thank you! ¡Ahh! ¡Hey! ¡Thank you! ¡Ahh! ¡Y thank you! ¡Hey! ¡Thank you! ¡Locken Launcher! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felic knows! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Thank you! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.